¿Te has preguntado por qué se caen los dientes con el paso del tiempo? Quédate en el siguiente video y te explicaremos el por qué. Una persona sana que tiene una buena higiene oral puede mantener sus dientes en boca durante lo largo de toda su vida. Obviamente va a necesitar la ayuda siempre de su dentista para poder mantener sus dientes sanos y así obviamente poder mantenerlo en su boca. Vamos a hablar un poquito de las causas de por qué se pueden caer los dientes. Puede ser por el desgaste dentario, por un apriete excesivo que hace que los dientes empiecen a aflojarse y pierdan el sustento que mantiene tus dientes en boca. La enfermedad periodontal que es una enfermedad muy prevalente dentro de la población chilena. La enfermedad periodontal afecta al hueso que es lo que soporta el diente y con el paso del tiempo soltando estos dientes hace que se caigan. Enfermedades sistémicas que no estén controladas también pueden producir problemas en los dientes. No cepillarse los dientes desencadena enfermedades que pueden producir la pérdida de estos mismos generando obviamente la consecuencia de la que estamos hablando que es no tener piezas dentarias. También hay un componente genético que no podemos dejar de lado que hay personas que son más propensas a generar enfermedades o problemas en los dientes que con la ayuda del dentista obviamente pueden ir apaleándose y poder mantener los dientes más sanos y por más tiempo en tu boca para que así lo puedas seguir utilizando a lo largo de tu vida. Otra de las razones que puede producir que tus dientes se caigan de tu boca pueden ser golpes, traumas, accidentes que tú sufras a lo largo de tu vida que puedan producir problemas a largo plazo en tus dientes. Caries dentales, una enfermedad muy común dentro de toda nuestra población a lo largo si no son bien cuidadas o bien tratadas podrían producir que también los dientes se pierdan a consecuencia de una destrucción que se pueda ocurrir. La pérdida de dientes es un componente multifactorial que puede estar afectando tu cuerpo, tu organismo, tu salud oral mediante diferentes partes. Así que lo importante siempre es tener un buen contacto con tu dentista, venir, conversar, hablar, evaluarse, tratarse que es lo importante para poder ayudarte en lo que tú necesitas. Si te gustó este contenido dale like, suscríbete a nuestras redes sociales y sigue disfrutando nuestro contenido.